conferencia mi identidad en cristo día 2 audio 2 estamos compartiendo en este tiempo mi identidad en cristo vimos en los primeros audios un planteo sincero algo que se hizo moisés en su vida en un momento determinado en estos últimos audios estamos hablando de mi identidad en cristo una paternidad segura mujeres seguras del amor valor interés y cuidados de dios para con cada una de nosotras que somos sus hijas hoy vamos a seguir reflexionando sobre nuestro dios como padre para ver cuáles son sus propósitos para mí salmo 138 8 dice jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos hermoso texto muy animador segunda timoteo 1 9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos la palabra propósito es la misma que propuesta dios tiene propuestas para nosotras él nos ha creado con propósitos e intenciones bien específicas dios no nos hizo simplemente para que cumplamos con el ciclo de la vida él quiere para sus hijas lo mejor y tiene propuestas para nosotras la primera propuesta para nosotros es que limitemos me encanta ver cuántas veces los niños se esfuerzan por imitar a sus padres y algunos lo logran muy bien son un calco de lo que sus padres son efesios 5 1 dice sed pues imitadores de dios como hijos amados como cristianos deberíamos tener tal identificación con el señor que otros reconozcan inmediatamente de quién somos hijas por nuestra conducta uno de los más grandes propósitos de dios es ese que le imitemos primera pedro 1 14 dice como hijos obedientes nos conforme a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia teníamos muchos de nosotras una manera de vivir no de acuerdo a la verdad pero ahora en cristo en mi nueva identidad mi vivir debe ser otro debe ser diferente efesios 4 17 18 nos dice esto en la nueva versión internacional dice así así que les digo esto les insisto en el señor que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de dios un interesante texto que marca tres cosas que nuestra nueva identidad no deberían suceder no deberían estar para que podamos alcanzar esos propósitos que dios quiere para cada una de nosotras la primera cosa es tener pensamientos frívolos alguien de pensamiento frívolo es alguien que concede a las cosas no la importancia que merecen o sea que no las toma con seriedad de ahí que el señor dice en isaías 55 8 y 9 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice jehová como son más altos que los cielos perdón como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos entonces yo tengo que trabajar en mi vida y velar que tengo este siempre en dependencia de dios conociendo lo que quiere para mí y tomándolo muy en serio eso va a involucrar orden organización disciplina una comunicación a personas espirituales que me pueden ayudar y acompañar he visto tristemente como el facebook muchas veces se convierte en el lugar de lamento de muchos cristianos y están quejándose de que están solos y de que se sienten abandonados pero la verdad es que están siendo frívolos porque es algo que necesitarían ellos estar tomando con seriedad buscando a dios su consejo a personas que los acompañen y los guíen y en lugar de ser serios son superficiales pasa la emoción y la situación no se arregla el texto dice también dominados por la ignorancia para nosotros ignorancia es la falta de conocimiento pero aquí en proverbios es más que eso es la falta de entender abrazar considerar considerar y buscar la palabra de dios como mi alimento esto es fuerte porque quien llega a este estado es porque primero no ha escuchado en la instrucción y segundo no ha buscado el consejo está dominado por sus ideas sus formas sin buscar la biblia y lo que dios dice sobre estos temas sin que sea la palabra de dios la que gobierne su andar diario colosenses 3.16 en la nueva versión internacional dice que habiten ustedes la palabra de cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría canten salmos, himnos y canciones espirituales a dios con gratitud de corazón que habiten ustedes la palabra de cristo con toda riqueza si yo no la estoy buscando si yo estoy siendo frívola porque no tomo en serio ni mi biblia ni los consejos que me dan ni los estudios que escucho de la palabra de dios no solo estoy siendo frívola y superficial estoy siendo ignorante y simple cuántas veces nos sorprendemos porque nos preguntamos ¿por qué no estoy creciendo? ¿por qué no conozco más de dios? por estas razones hay simpleza, superficialidad en aquellas cosas que yo las debería tomar con mucha seriedad pero el texto también dice ajenos de la vida de dios ser ajeno es ser extraño no participante de la vida que dios quiere que yo tenga y el resultado va a ser que voy a tener una salvación segura claro que sí pero no voy a estar satisfecha dios quiere para nosotras no la frivolidad sino la seriedad no la ignorancia sino el conocimiento de su verdad Juan 8.32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando no encuentres ¿qué está pasando? ¿por qué no avanzás? ¿por qué te sentís como frenada? busca la verdad de dios busca su palabra Dios quiere que en lugar de ajenas seamos cercanas cercanas a sus deseos a su dirección y a sus propósitos entonces en mi identidad en Cristo cuando yo entiendo que tengo un Padre que me ama que le pertenezco y que me da propósitos para mi vida voy a encontrar un enorme beneficio que lo vamos a ver en nuestro próximo audio Dios les bendiga ¿qué está pasando? ¿por qué no avanzás? ¿por qué te sentís como frenada? busca la verdad de dios busca su palabra Dios quiere que en lugar de ajenas seamos cercanas seamos cercanas cercanas a sus deseos a su dirección y a sus propósitos entonces en mi identidad en Cristo cuando yo entiendo que tengo un Padre que me ama que le pertenezco y que me da propósitos para mi vida voy a encontrar un enorme beneficio que lo vamos a ver en nuestro próximo audio Dios les bendiga Dios les bendiga